El escritor brasileño Roger Melo visita nuestra ciudad para asistir a la fiesta del libro y la cultura, donde presenta su nuevo libro infantil. Roger Melo lleva más de 30 años creando libros, especialmente para niños. Su amor por las letras comenzó desde pequeño cuando se dio cuenta de que los libros son una herramienta poderosa de libertad. Crecí en una dictadura militar en Brasil cuando estaba en ese momento y siempre el libro parecía mágico y un objeto poderoso, porque las personas podrían desaparecer solo por tener unos libros considerados prohibidos. Ganador de un premio internacional considerado el Nobel de Literatura Infantil y Juvenil, visita Medellín para presentar su nuevo libro. El premio es dado por un órgano muy importante internacional que es el IBI, International Board of Books for Young People, que existe también aquí en Colombia y que tiene una utopía fantástica, que es promocionar la paz a través de la lectura de niñas y niños. El color ha sido un elemento característico en sus escritos para atraer a los niños. Es que en Colombia, en Brasil, en América, Sudamérica, México, tenemos una luz, una incidencia de luz que nos hace conocer colores. Eso es una ventaja. Melo nació en Brasilia hace 56 años. Estará en Medellín hasta el domingo en talleres con niños, conversatorios y firma de libros. Música Música Música